En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que Tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado como un día en el paraíso terrenal presentaste Eva a Adán para que el varón no estuviese solo. Te doy gracias por este don que me llena de una alegría profunda y me hace semejante a Ti que eres el amor. Señor, haz que no malgaste esta riqueza que Tú has puesto en mi corazón. Enséñame que el amor es un don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo. Que el amor es puro y no puede quedar en ninguna bajeza. Que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir entre los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí, por quien ha puesto en mí toda la confianza para su futuro, por quien camina a mi lado. Haznos dignos el uno del otro. Ayúdanos en nuestra preparación en matrimonio a vivir su grandeza y aceptar la responsabilidad a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros cuerpos y los conduzcan en el verdadero amor. Amén. Hola a todos. Mi nombre es Paola Alzate de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Hoy continuaremos con nuestro itinerario para crecer en el amor. Y vamos a desarrollar nuestro segundo tema. Se llama el amor que Dios ha derramado en sus corazones. Empecemos diciendo que el matrimonio es una vocación. ¿Y por qué es una vocación? Bueno, porque es la respuesta a un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Ese llamado que ustedes han sentido a vivir el amor que tienen como pareja. A vivir ese amor conyugal. Y debe ser vivido como signo del amor de Cristo por su iglesia. En la carta a los romanos, San Pablo dice, en Romanos 5, versículo 5, permítame le leo. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre, que todos nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Miren esta cosa tan maravillosa. Todos nosotros somos morada de Dios. En lo más secreto de nuestro corazón está el amor de Dios. Por eso, nosotros somos llamados a amar y a ser amados. La experiencia nos ha mostrado que el hombre, a medida que se va desarrollando en su vida, pasa por diversas etapas. Y en cada una de esas etapas, el hombre empieza a descubrir una dimensión diferente del amor. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primero, vamos a entender que el amor es gratuito. Es una característica que vemos muy claramente en el amor de una madre por su hijo. Aunque el hijo no hace nada para merecer el amor de su madre, él lo tiene gratuitamente. Ese es un signo también del amor de Jesús por su iglesia, que se entregó por todos nosotros y nos dio gratuitamente la salvación. El amor de pareja, el amor entre ustedes dos, debe fluir de esa misma manera. Debe ser un amor que no está acondicionado, un amor que no es utilitarista, un amor que puede fluir gratuitamente entre los dos. A medida que el niño va creciendo, que el hombre, como habíamos hablado inicialmente, va pasando por cada una de sus etapas, el niño entiende que el amor también es comunicación. Aquí está nuestro segundo punto. El amor consiste en la comunicación. Es necesario que haya un intercambio, que haya un intercambio mutuo y que permita el crecimiento de ambas partes. Si miramos la palabra comunicación, inicia con la palabra común. Quiere decir que tanto tu hombre como tu mujer siempre deben estar en un constante crecimiento, en un crecimiento mutuo. Y esto es vital para iniciar nuestro camino del matrimonio. La tercera dimensión del amor que vamos a estudiar en este momento, la comunión. El amor también es comunión. Cuando estudiamos etimológicamente la palabra comunión, nos damos cuenta que quiere decir junto o completo. Entonces, la comunión quiere decir que el amado vive en el corazón del amado y viceversa. La comunión nos permite experimentar un amor completo como pareja. Hemos visto que el amor abarca todas las dimensiones de la existencia, incluido el tiempo. Por eso, el amor busca la eternidad. Si volvemos al principio, a la cita bíblica que habíamos hablado de San Pablo, habíamos hablado que el amor, que esa semilla de amor había sido puesta en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros tenemos ese germen de eternidad en nuestro corazón, siempre lo buscaremos, porque Dios es eterno. Y como hemos venido hablando de las etapas que el hombre va transitando a través de su vida, pues llega a un punto de madurez afectiva. Y es aquí donde el hombre, donde cada uno de nosotros aprende uno de los principios más importantes del amor. Y te lo digo a ti, novio, y a ti, novia. Es una de las cosas que les va a permitir tener un vínculo saludable y estable en su matrimonio. Permítame, se los leo. Solo ama el que se dona a sí mismo en libertad. Escúchenlo muy bien, lo voy a volver a repetir. Y te invito a que vayas interiorizando estas palabras. Solo ama el que se dona a sí mismo en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Lo más grande que cada uno de nosotros puede tener es su propio ser, es su propia vida. Y cuando nosotros, en nuestro matrimonio, decidimos donarnos a la otra persona, le estamos dando el regalo más grande que podemos hacer. Yo mismo. En el momento que decides donarte, te estás dando tú como persona. Todo tu ser lo estás entregando a tu pareja. En un mundo en el que constantemente escuchamos hablar de libertad, de derechos y de defender nuestros derechos y nuestras libertades, es necesario ampliar el panorama acerca de la libertad. Y es que en verdad somos libres cuando decidimos amar y obrar el bien. Escúchenlo bien. Amar y obrar el bien. Todo lo que se salga de los límites del amor y del bien, producirá esclavitud en nuestra vida, producirá esclavitud en tu propia vida, en tu área física, en tu área espiritual o en tu área emocional. Por eso, es importante entender otro principio para tu matrimonio, para que tengas un matrimonio saludable. ¿Y cuál es? Es fortalecer nuestra voluntad. Es necesario fortalecer la voluntad y orientarla siempre a ser lo bueno. Hay un dicho muy popular y es que usted se casa y le aparecieron las novias o me casé y me aparecieron maridos. Pero entonces es aquí, es en este caso cotidiano, en el que nosotros debemos aprender a fortalecer nuestra voluntad. Y sabemos que contamos con la gracia santificante del sacramento del matrimonio. Para finalizar nuestro tema número 2, recuerda que si quieres establecer vínculos saludables, estables y duraderos, necesitas estar dispuesto a vivir un amor de donación en libertad y a fortalecer tu voluntad. No olviden responder las preguntas correspondientes a este tema número 2, el amor que Dios ha derramado en sus corazones. Dios los bendiga abundantemente.